Tía, ese que se está subiendo en el árbol no es el hijo de King Kong Sí, sobrina, es muy ágil como su padre Tía, vamos a ayudarle antes de que se caiga King Kong King Kong Mira, tía, de King Kong se cayó Tía, mira que ahí está la casa de Novita Uy, ese vago, no te estés juntando con ese vago No, tía, si eres mi amigo, vamos a ver No, tía, mira que Novita me está invitando a su casa No, no vayas, mía, no Sí, muy tía ¿Y saben el mensaje que me llegó a mi teléfono? Yo me sentía muy asustada porque me habían dicho que por aquí había algo para mí Y así fue familia, atrás de esa cosa había un sobre misterioso Yo tenía mucho miedo porque no sabía que había dentro de ese sobre Y yo lo abrí de inmediato, no van a creer lo que había dentro, era una carta Dale like si quieres que lea esta carta misteriosa Mi prima, acá vamos a llegar a este pantano Y mira, ahí está Swing Y ahí tiene que ser Fiona también Yo creo que sí prima, vamos a ir a su pantano Uy, prima, mira, yo ya acabo de salir de su pantano, míralo Prima, ¿te diste cuenta que ahí está la casa de Zuneo? Wow, prima, es un castillo gigante Uy, sí, prima, nos vamos a ganarle Zuneo Zuneo, regalarnos uno a la Kate Mira que ahí está la blanca de la puerta para ganarnos una Kate La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo Encontramos la casa de Tarzán Y de pronto Tarzán se dio cuenta que lo estaban llamando ¿Te gustaría que grabara cuando Tarzán bajen a saludar a estos chicos? La máquina que le atrapó la mano Mamá, ¿te diste cuenta de lo que le sucedió a ese chico? Sí, mi hijita, esa máquina atrapó la mano Uy, mamá, es verdad, pobrecita, vamos a ayudarnos ¿Tú crees que la máquina le atrapó la mano para no poder soltar su dinero? Encontramos la luz del duende ¿Te diste cuenta de esa luz clarita que sale del cielo? Uy, sí, a mí, al parecer es la luz que ilumina al duende Uy, no, vamos a ganarnos porque nos puede echar también a nosotros el duende No, mira que cada vez esa luz blanca se viene hacia nosotras Uy, sí, a mí, está bajando ¡Piolina! Encontramos a Piolín en este bosque Mamá, ¿se se da cuenta de que ella está trepada en el árbol? Sí, mi hijita, Piolín, que nos está saludando Uy, mamá, venemos porque yo no quiero saludar Piolín, baja que te quiero saludar Piolín, baja que mi hija te quiere saludar Mira, mamá, aquí está bajando ¿Tú crees que Piolín no puede hacer algo? El hijo de Chucky estaba jugando ¿Tú crees que Piolín no puede hacer algo? Sí, casi te diste cuenta de que él se está bajando de esa resbaladera Sí, yo creo que es el hijo de Chucky Uy, no, vamos a decirle que no se baje por él porque se puede caer Yo creo que cuida a tu hijo porque se puede caer Yo creo que cuida a tu hijo porque se puede caer Mira que no le importa, ya el niño se cayó ¿Tú crees que el niño se cayó? Papá, se dio cuenta que es la casa de Iron Man ¿Qué está, mi hijo? Se asomó Iron Man Vamos a ver a su casa, muelo Iron Man, Iron Man ¡Viva, papá! ¡Viva el hijo de Iron Man!